¡Seguimos, seguimos! ¡Oh! ¡Morales! Cobrecita de Bocotero Dime cuándo, dime dónde te puedo ir Para decirte mis cositas Que te van a sorprender Cobrecita, tú no sabes Lo que sufro es lo que oro por tu querer Y por eso quiero verte Para hacértelo saber Morenita encantadora Tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma se flora Morenita, tú no sabes Lo que sufro es lo que oro por tu querer Y por eso quiero verte Para hacértelo saber Morenita encantadora Tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma se flora ¿Qué aparente?